A mí fue un hallazgo encontrar este original que nos pasó Álvaro Salvador. Nacho sí la conocía porque la Fundación Lara había editado una antología sobre la otra sentimentalidad y había poemas de ella. Y bueno, supongo que para todos los que habéis podido ojear el libro es un descubrimiento. Le quiero dar las gracias por la confianza, por lanzarse a la aventura, porque es su primer libro editado, tiene muchas plaquettes, como habréis podido leer en el libro, pero como tal, y ofrecerle, poderle publicar Mecao de Abastos, que es su primer libro, que leyendo el prólogo de Ángeles Mora, pues veréis que está desperdigado, pero no como libro editado nunca, o sea, que cuando quieras lo editamos en Vandalia. Y nada, os dejo con Ignacio Garmendia, como siempre, es el editor de la Fundación, y después pues con Teresa para todo lo que queráis y volveros a dar las gracias por estar con nosotros. Nacho. Hola, pues buenas tardes y bienvenidos, como siempre, ya ha dicho Ana lo fundamental. Yo me limitaré a precisar un poco más a aquella referencia a la que ha hecho alunción ella, que fue un Vandalia de la primera época, hace ya por lo menos unos diez años, una antología espléndida por otra parte de Paco Díaz de Castro, Francisco Díaz de Castro, profesor y también poeta mallorquín, y en la que recogió el trabajo de ese grupo granadino al que perteneció Teresa, que ocupa en la historia de la poesía española contemporánea un lugar importante. En el libro venían pues poemas de los tres principales impulsores, que fueron Luis García Montero, Álvaro Salvador y Javier Egea, el prematuramente fallecido Javier Egea. Venían tres chicas, entre ellas Teresa Inmaculada Mengíbar y Ángeles Mora, que firma el prólogo de éste, y algún autor más como Benjamín Prado, que estaba en Madrid, y Jiménez Millán. Antonio Jiménez Millán, que además ha habido algún otro autor como el que también se ha relacionado, que de hecho estaba muy próxima a la poética de esos años, pero como digo, muchos leímos por primera vez los poemas de Teresa Allí, que era una selección del libro que ha mencionado Ana, de Plaza de Abastos, del libro que nunca, el Mercado de Abastos, que nunca, o Plaza de Abastos, perdón, que nunca llegó a aparecer como tal, que quedó inédito, con Ángeles en el prólogo que llegó a ser una verdadera leyenda, ¿no? ¿Verdad? El entro de Mábala, de Granada, porque claro, ella leía poemas de ese libro y por tanto era conocido, ¿no? en los ambientes poéticos, pero nunca llegó a ver la luz como tal. Pues bien, la selección que hacía Paco y Javier de Castro en esa antología, de la otra sentimentalidad recogía un grupo importante de poemas de ese libro y es de hecho, hasta este libro que se presenta hoy, hasta la espalda de la violinista, la más completa que ha aparecido de la obra de Teresa, que además ha publicado después, pues, algunas plaques, como ha dicho Ana, Tu silencio, que está incluido en este libro, Subasta en mi ventana, que apareció, es quizá la otra edición también importante, en la editorial Granadina de Miguel Ángel Alca, en mi cuaderno de Ligía. Ya digo que desde entonces tuvimos noticias, muchos lectores de la poesía de Teresa, muchos lectores no granadinos o no especialmente metidos en esos años, en la poesía de esos años, y fue el propio Álvaro Salvador, como también ha dicho Ana, quien nos sugirió, y más propuestas que recogimos inmediato en Cantado, incluso antes de leer el libro, cuando lo leímos pues todavía más encantado, porque verdaderamente es un libro formidable. Nos hace también ilusión que sea una viejísima amiga, bueno, viejísima, una antigua amiga, una íntima amiga de Teresa y compañera de batalla de aquellos años, Ángeles Mora, premio nacional de poesía, la que se ocupe de prologarlo. Es un prólogo muy completo, en el que, como bien sabe Teresa, le ha echado muchísimas horas, yo no sé cuántas versiones ha tenido el prólogo, y es muy interesante la primera parte, sobre todo donde contextualiza esto a lo que me acabo de referir, dado que ella lo vivió en primera persona, como la propia Teresa, y algo dice también de ese lugar al que me refería al principio, que ocupó el grupo, que estudió por otra parte el ya fallecido, y mentor de todos ellos, y mentor ideológico, Juan Carlos Rodríguez, que fue el que le dio, digamos, encarnadura teórica al grupo, que luego quedó un poco subsumido, desplazado, solapado, con lo que se llamaría la poesía de la experiencia, a la que de hecho también se escribieron algunos de los que formaban parte de la otra sentimentalidad, y ahí hay un debate crítico, con el que Ángeles no hace el sitio para tratarlo, pero sí lo alude, el propio Juan Carlos Rodríguez lo hizo, en algunos de sus textos, y es interesante, que la otra sentimentalidad partía era de unos presupuestos más políticos, y la poesía de la experiencia diluyó esa propuesta que era más rompedora, más transgresora en ese orden. En todo caso, a eso ya digo, lo trata Ángeles Mora en esa primera parte del prólogo, y a continuación, pues hace una caracterización perfecta a la que yo me voy a remitir del contenido, yo digo que lo ha trabajado muy bien, conoce muy bien, y lo hace muchos años la poesía de Teresa, y ella refiere, de los cuatro puntos que voy a decir, por lo menos tres, o quizá los cuatro, en primer lugar, algo que resulta evidente por el título, que explica la propia autora, la espalda de la violinista, una referencia musical, ya desde la contracubierta, tiene la explicación que ha redactado ya misma, acerca del origen del embrión de ese título, pero bueno, la propia estructura, pues abiertamente musical, con los tres movimientos de una sinfonía, más el preámbulo, y esa musicalidad, pues se traslada evidentemente también, al decir, de los versos de Teresa Gómez, ese sería un primer aspecto, un segundo, ella creo que lo dice la sencillez, la difícil sencillez de los maestros, como dice la frase ya hecha, y que convive con un fondo imaginista, muy depurado también, realmente es una poesía, yo creo, muy singular en lo formal en ese sentido, en el que una expresión relativamente sencilla, convive después con un tratamiento de imágenes, a veces muy sorprendentes, como dice Ángeles, y que crean, que le dan un tono en lo formal muy especial. Habla también de las emociones, yo acabo de leer un ensayo, que habla de sentir inteligente, de Josep María Esquirol, que ganó el premio nacional de ensayo, hace un par de años, y ese sentir inteligente, esa formulación que acuña el filósofo, creo que se puede perfectamente también aplicar, a la manera, a la manera de que proceden en el contenido, los poemas de Teresa Gómez. Bueno, no me quiero, no es el sitio para hacer un ejercicio de crítica literaria, yo solamente incidir lo que ya ha dicho Ana, estamos muy satisfechos de publicar, este libro de Teresa, naturalmente que si aquel libro se volviera, volvieras a plantearte, recuperar el libro completo, aquel primer libro mítico, pues las puertas de Vandalia estarían abiertas, y entre tanto, enhorabuena, Teresa. Muchas gracias. Bueno, yo solo puedo dar gracias a todo el mundo, a Vandalia, por haberme publicado este libro, que de verdad estoy impresionada por el detalle con el que se ha tratado todo, con el que se ha cuidado todo, la exquisitez con la que se ha editado el libro, lo bonito que ha quedado, y luego la promoción que se ha hecho, que hace, por ejemplo, daros también las gracias a todos vosotros por estar aquí, por mostrar interés por este, mi primer libro, porque en realidad soy todavía, digo todavía porque espero que a partir de mañana esto cambie totalmente, una autora desconocida, porque como muy bien han dicho tanto Ana como Nacho, he publicado, he participado en antología, he publicado plaqué, he participado en recitales de todo tipo, homenaje, etcétera, pero no había publicado un libro como tal, porque pues sencillamente siempre he tenido esa necesidad de escribir, pero tampoco tenía la necesidad de publicar, y también ha influido el hecho de que bueno, en muchas editoriales, yo soy una escritora muy lenta, que me encanta trabajar en mis poemas, y por tanto escribo un libro cada 10 años más o menos, y no me apetecía mucho la idea de publicar en una editorial, que te lo guardan en un cajón, que a los 200 ejemplares como muchos se acaba tu obra y se queda ahí paralizada, y bueno, sabía que Vandalia trabajaba bien, pero no esperaba tanto, de verdad que estoy impresionada y muy agradecida, con la edición que se ha hecho, y con el tratamiento que estoy teniendo en todos los sentidos, muchas gracias. ¿Quieres explicar algo o prefieres que te pregunte? Pues no sé, lo que queréis, preguntar, preguntar, sí. Me da 100%, ¿no? Y que tiene mucho la marca de todos mis amigos y maestros, ¿no? Como sobre todo para mí Javier Egea, fue una referencia absoluta, Luis, todo. Entonces creo que sí, que en estos primeros poemas se ve claramente en mi apatrinamiento, ¿no? Y yo diría que ya en la espalda de la violinista, que son poemas, estos poemas pueden tener alguno de ellos 15 años, y ha sido como la trayectoria de mis últimos 15 años, ¿no? Yo creo que ya es difícil a lo mejor encontrar esa afiliación con la trasantimentalidad, creo que he evolucionado más, bueno, aunque para mí sigue siendo importante en los mismos postulados de abajo, pero creo que en el estilo, en la forma, en la música, en las imágenes, hay cambios ya que quizás no... Pues claro, más pensativos. Sí. Yo un poco la poesía, que para mí es eso, ¿no? Lo que tú un poco has dicho, es una forma de reflexión. Quizás pertenezca yo a esta generación, ¿no? Que de poetas que pensó que iba a cambiar el mundo con sus versos, y que estaba convencido que así podía ser, y que casi enseguida nos dimos cuenta de que eso no iba a ser tan fácil, ¿no? Vamos a decir. Pero sí, creo que ha quedado siempre esa sensación de usar la poesía, de que la poesía nos sirva para interlocutar con nuestra realidad, para ahondar en lo humano, para reflexionar sobre tus propias emociones, ¿no? Y usar también un poco ese análisis de las emociones para hacer análisis de la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que en mi poesía hay una serie de palabras que se repiten, y que son, digamos, en nexo con toda mi trayectoria humana, y de contacto muy importante con la naturaleza. Por ejemplo, yo he vivido muchos años en Almería, y no he, y cuando estaba en Almería, ni el mar no aparecía mucho en mis poemas. A mí misma me sorprendía, ¿no? Porque me parecía algo tan hermoso, ¿no? Estar en ese entorno que era el Cabo de Gata privilegiado, y que no estuvieran cobrando mucho protagonismo en mi poesía, me sorprendía. Sin embargo, en el momento en que dejé Granada, en Almería y volví a Granada, empezó a aparecer mis poemas, hasta el punto de que parezca hay desfines corales... Parece que es tu luna, el canto de su mar. Sí, efectivamente. Entonces, sí, yo creo que las palabras y las imágenes siempre me hacen nexo con mi forma de estar en la Tierra, también, ¿no? No sé si contestaba a todas las preguntas. Para una persona que ha nacido en Granada, Lorca tiene que estar ahí. Si no estuviese, sería sorprendente, muy sorprendente, ¿no? Yo creo que la mayoría de los poetas, cuando hemos sido jóvenes, de Granada o no, hemos empezado casi imitando a Lorca, ¿no? Porque era esa poesía que nos llegaba tanto, sobre todo la poesía fácil del romancero gitano, bueno, fácil, entre comillas, quiero decir, en relación a, por ejemplo, Poeta en Nueva York, que resulta un poco más difícil de acceder, ¿no? Y yo creo que los poetas jóvenes siempre empiezan un poquito ahí, imitando a Becker, imitando a Lorca, y si eres de Granada, que conoces a Lorca, como que te corre por las venas, pues se queda ya siempre en tu poesía. Yo espero que todo, de alguna manera, lo vamos superando, ¿no? Superando me refiero a superar el síndrome, imitar a Lorca, no superar a Lorca, que es imposible, ¿no? Pero sí, estoy segura de que, espero que siga latiendo toda la vida en mi verso. Y un homenaje a Carlos Cano, algunas veces, ¿no? También, que hay aquí, en un tema que lo ves difuminado, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una canción de Carlos Cano, ¿no? Que hacía con el Iván de Tamarín. Aparte de esto que he dicho antes, de que para mí la universidad no estaba solo en la Facultad de Filosofía y Letras, sino que estaba en la tertulia, estaba en Poesía 70, y estaba en Carlos Cano, y estaba en todo. Y Carlos Molina, también, de algún poeta que se ha recuperado hace poco, una obra. La realidad salió ahí en ese momento, fue el título. Y además, fue muy bonito, porque lo vi clarísimo. Fue, un poco como lo explico ahí, fue un concierto, el concierto para violín de Beethoven, y yo me había quedado en la sala B, que es detrás, y estaba en la fila 1, y justo delante de mí estaba la espalda de Victoria Mollova. Y nunca lo había pensado. O sea, tú estás escuchando el violín, te llega ese sonido, fluido, maravilloso, parece que no hay nada de técnica, ni de esfuerzo, ni de nada, te llega todo limpio, y no te para a pensar la cantidad de horas que hay detrás de eso. Y al estar ahí justo, detrás de la espalda, que había un baile impresionante de musculitos, porque esa chica es muy delgada, llevaba un vestido así, totalmente descubierto, y se veía toda la espalda trabajando, pero en cada uno de sus musculillos. Pues me encantó esa imagen, me encantó, y además me hizo reflexionar sobre ese tema, sobre el tema de cómo a veces las cosas que nos llegan, la belleza, o sí, la belleza que nos llega aparentemente sin ningún esfuerzo de atrás, pues hay todo un trabajo milimétrico y de años que han hecho posible que eso llegue a nosotros aparentemente sin ningún esfuerzo. Y pensé, qué bonito, y luego me sonó muy bien, aparte de esa reflexión, me sonó muy bien lo de la espalda de la guionista, pensé, me gusta este sonido. Y así surgió el título. En cuanto al poemario, bueno, el poemario ya te digo, como es un poemario que hay poemas quizá de 15, incluso algunos más años, pues sí, pues yo creo que responde a lo que sonarían los postulados básicos que están ahí un poco como en mi ideología poética, que podrían ser, que podrían ser, pues por ejemplo, el cuestionarme el lenguaje como algo en gemo, el cuestionarme los propios sentimientos como que los sentimientos también son históricos y que por tanto se aprenden y que por tanto entonces podemos cambiarlos, ¿no? O mi mirada histórica siempre, radicalmente histórica, sabiendo que mi mirada está determinada por una educación, por un momento social, económico, etcétera, etcétera. Esto creo que está debajo desde mi primer verso hasta el último de toda mi vida. Sin embargo, lo que decíamos antes, sin embargo, lo que sí seguramente ha ido cambiando, pues ha sido mi forma de trabajar con las imágenes, mi forma de sentir la propia poesía, ¿no? Pero... en eso... Y aparte, Teresa, de ese convirtilante a la que también ese yo soy, ¿no? Que también alude Ángeles en tanto que mujer. Pues sí, claro, ahí, por supuesto, todo esto que estoy hablando, digamos, se cifra en dos líneas. Una, mi reflexión sobre mi condición de poeta, ¿no? Y otra, mi reflexión sobre la condición de mujer poeta. De hecho, yo creo que nosotras, tanto Ángeles Mora como Inmaculada Menjival como yo, pues hemos sido las personas que han aportado su mirada de mujer y su voz de mujer en el inicio a la corriente de la trasantimentalidad y, bueno, por supuesto, en mi caso, o sea, mi voz es la voz de una mujer, la voz de una mujer que está luchando por la igualdad, que está luchando por mi salario igualitario, que está luchando por toda la... la paridad en todos los sentidos, pero una voz de mujer creo que sí tiene esa mirada que... que se puede... que leyendo mi libro creo que se puede saber que está escrito por una mujer. lo interior y exterior para mí eso sería un poco... antes cuando he hablado de lo que yo considero las premisas de mi... de mi ideología poética para mí sería una quizá fundamental sería esta, el haber... el... negarme a esa dicotomía a sentir-pensar, ¿no? Creo que se siente como se piensa y se piensa como no se siente. Entonces, por supuesto, esto también emana de la obra y de la enseñanza de Juan Carlos Rodríguez que digamos que el armazón argumental que sostiene esta idea estaría en la obra de Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Entonces, en ese sentido pues totalmente de acuerdo. En cuanto al silencio, bueno, un poco lo que he dicho antes de que me encanta trabajar en mis poemas hasta el infinito que el otro día que me pidieron un poema para una antología que se está haciendo en Granada, Granada, no se calla, sobre contra la violencia de género, pues le mandé el poema que ya estaba escrito de antes y se lo volví a mandar y a la sexta vez ya le dije mira, soy Juan Ramón Jiménez porque ya le decía no puede ser que vuelva a cambiar una coma o sea, me encanta, me encanta trabajar mis poemas a fondo y disfruto mucho con eso, ¿no? Con buscar la última ¿cómo puede cambiar una simple coma la música o el sentido, ¿no? Y esto te lo decía porque efectivamente muchas veces he pensado yo que si yo siguiese trabajando hasta el infinito en esa línea lo que obtendría sería el silencio, sería la música pura y el silencio, ¿no? Lo que pasa es que no sé cómo se hace, no sé cómo se llega hasta ese punto final. También luego, sin embargo, los músicos dicen a menudo que la poesía llega a donde la música nunca podrá llegar, Yo ahí estoy debatiéndome en esa idea. Y en cuanto al amor, sí, yo pienso que, yo creo que mi forma en general de analizar la realidad que me rodea es a través de las emociones, de todas las emociones, del amor, de la soledad, de la esperanza, de la desesperanza y en ese sentido pues creo que sí que el amor tiene un protagonismo absoluto en este libro y también el desamor porque, bueno, que muchas veces digo yo, ¿cuántos poemas de amor hay en la historia? En realidad es que no hay ninguno, casi ninguno, ¿no? Son todos poemas que están ahí entre la angustia por la pérdida del amor, la angustia por... O sea, están mucho más cerca del desamor casi toda la poesía de amor, se debería llamar poesía de desamor, pero... Como dice Rosa Vicente, a veces... Todos esos instrumentos en una sinfonía única donde no puede separar ninguno de sus elementos y el hecho de que todos juntos son los que te dan ese resultado final. En ese sentido pienso que la música está muy, muy cerca de la poesía, ¿no? Porque en la poesía pasa lo mismo. Si separas las palabras y quitar la música y por eso yo siempre digo que a los jovencillos, ¿no? Yo soy profesora también, entonces siempre digo que no te puede gustar... Cuando me dicen no me gusta la poesía, que lo dicen muy frecuentemente los jóvenes, ¿no? Los chicos adolescentes, por ejemplo, siempre les digo, pero... ¿Qué poesía no te gusta? ¿O cómo has llegado? ¿Cómo te has acercado a la poesía? Porque yo pienso que no te puede gustar la poesía si no la lees en voz alta. O sea, eso de a ver y ponerse a leer como si estuviese leyendo una novela de Salgari, pues no... La poesía no... La poesía tiene música, tiene silencio y yo siempre le aconsejo eso. Digo, hay que leerla en voz alta, pero primero, además, las primeras veces te las tiene que leer una persona que lea bien, que sepa leer poesía y no que sea un rap soda, sino que respete la música, los silencios, que respete el ritmo de la propia poesía, ¿no? Y creo que es muy difícil si no apasionarse por la poesía si no hacer de esta manera, ¿no? Si hacer así leyendo un plan prosa es muy difícil. Por ejemplo, lo tenemos en caso. Ya. Pero una vez que he dicho ya, bueno, incluso, fíjate, mira, este libro que me lo he trabajado tanto y lo he trabajado cuando me mandaban las pruebas de edición y tal, ya no lo he leído, que cuando se lo dije a Ángeles Mora, porque ella me dijo, me acaba de llegar el libro y me he quedado de pie desde la primera hoja hasta la última, no me he sentado y ahora estoy cansadísima y he pensado, ¿por qué no me he sentado? Me hizo mucha gracia, ¿no? Y sin embargo yo, no, no, o sea, lo he visto así, lo he analizado mucho, lo he tocado mucho, pero no me he leído los poemas uno a uno, o sea, me da como, bueno, este entonces ya no es mi libro, ahora ya me lo tengo que leer, ahora ya lo, yo para mí este libro soy una lectora frente a él, ¿no? Voy a ver qué tal me parece como lectora. Cuando por fin cambian, no sé, cambian la coma, encuentran la última palabra o en el último punto y de pronto te sale, te queda así, lo miras y te sale una sonrisa y digo, ya está, está acabado. Bueno, esa es la parte física, pero sí, análisis, con mucho análisis, con mucho, a ver cómo me llega. Próximo, porque te podemos sacar plaza bastos, pero además... Bueno, tengo algunas cositas ya escritas para el próximo. ¿Ya te has lanzado con esto de ya ser la primera vez? Bueno, como ya te digo que hasta ahora no había sentido para nada la necesidad de publicar, pero ahora que ya he publicado y que estoy tan contenta porque me ha quedado tan bonito y todo está funcionando tan bien, lo mismo ahora ya sí tengo la necesidad de publicar y dentro de dos años ya necesito sacar otro libro. Tengo, no sé, vamos a decir diez, quince poemas ya. Cuando tú le comentaste a Álvaro Salvador tengo el libro terminado, ¿ya era una cosa que lo tenías claro que era un libro que ya era, cerraba... Mira, en realidad te digo en ese sentido bueno, que algunos poetas jóvenes sobre todo te dicen que es muy difícil publicar o que no tienen mucha ayuda de su compañero o de la gente más mayor. Bueno, en ese sentido tengo que decir que mi caso es justo el contrario. O sea, no he publicado porque, no sé, pues porque no se ha dado el caso porque creo que de verdad que para publicar hay que hacer una labor de aparataje literario y editorial que también eso hay que saber. O sea, tú puedes escribir muy bien y luego no te sabes mover en ese mundo y si encima además tienes un trabajo como en mi caso que la poesía no es mi profesión, luego tengo una profesión que me quita o que me quita, que exige muchísimas dedicaciones muchísimo tiempo, pues ese otro trabajo de ingeniería editorial como digo no tenía ni vocación ni habilidades para hacerlo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que yo me he sentido siempre, siempre muy muy bien tratada por mis compañeros porque no le dije a Álvaro que quería sacar un libro que ya lo tenía, era él quien siempre me decía Teresa que tenemos que sacar tu libro ¿cómo puede ser que todavía no haya salido tu libro? era él quien... Pero él sabía que ya estaba terminado o tú lo dabas por terminado por cerrado. Sí, 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 sí. Pero que no solo Álvaro también, Luis cuando en el medio amarillo también muchas veces me ofreció Juan Carlos Rodríguez y Ángeles Mora yo siempre he dicho que son mis manager absolutos porque siempre hablaban de mí. Me acuerdo que una vez recibí una llamada de un periodista de Madrid que no sé si estará aquí ahora en esta reunión que me decía bueno es que he oído hablar de ti en una conferencia sobre Juan Carlos Rodríguez y me ha interesado muchísimo o sea que siempre me he sentido la verdad estupendamente bien tratada y ayudada y apoyada y bueno esto era para decirte que sí que Álvaro ya sabía que yo lo daba por acabado y ha sido él el que me insistía una y otra vez hasta que ya al final dije venga pues Vandalia además que de verdad que me hacía mucha ilusión que me lo sacara Vandalia porque sé que es un editorial que no se va a quedar guardado en un cajón ¿Tienes ánimo? Yo creo que es muy fácil de verdad creo que es muy fácil que la poesía le llegue a la gente por ejemplo a los adolescentes sería antinatural que no le llegase ningún poema a los adolescentes puede que no le llegue no sé vamos a poner Poeta en Nueva York que es muy difícil ¿no? pero que no le llegue Neruda, Becker, Benedetti o Luis García Montero entonces ¿qué habría que hacer? yo pienso que primero una cosa que ya se hace pero que se hace poco que es llevar a los autores y a las autoras a los institutos yo pienso que cada vez que va un autor a un instituto mínimo de 10 personas más aficionadas a la poesía tenemos y 10 es muchísimo una barbaridad yo siempre he dicho que cuando yo voy a un instituto si una persona de las que están allí una a partir de esa lectura se lee un libro el que sea de poesía ya me considero infinitamente pagada ¿no? entonces para mí esa sería la primera la segunda más poesía como he dicho antes leída por ahí por el mundo ¿no? que no sea solo libros de poesía sino que a la gente le llegue la poesía hablada leída por alguien que la sepa de él y luego fundamental esto que se está haciendo aquí o sea que cuando sale un libro de poesía pues se le apoye se divulgue se conozca y luego ahora a lo mejor no os gusta nada y decís que es malísimo pero por lo menos este trabajo de que se conozca de que llegue a la gente pues me parece fundamental esas tres cosas que me ocurren así rápido pero ahora más seguro quizá no escriba a lo mejor estilísticamente tanto de otra forma pero sí que por ejemplo tengo una decisión esto es una decisión racional que es que voy a procurar no escribir tantos poemas de amor voy a intentar hacer mis reflexiones a través de otras emociones que no tanto porque considero que aquí están mis poemas de amor y que ahora voy a hablar de otras cosas que me preocupan mucho que también aquí hablo pero hablo siempre a través de esa mirada del amor o sea que sí es una persona que está manejando el tanque y pensé es verdad o sea en ese sentido claro que la poesía tiene mucho que hacer tiene mucho que incidir sobre sobre la historia sobre la sociedad y sí que pienso que vivimos que tenemos unas necesidades especiales porque bueno realmente vivimos en un mundo caótico triste injusto y donde además parece que no encontramos la manera ¿no? de salir de esto entonces quizás quien sabe si la poesía podría abrirnos un poco la mente y el corazón ¿no? y hacernos ver un camino que no se nos había ocurrido ¿qué sentimiento? sería solidaridad ¿no? creo que sí porque realmente es que el mundo cada vez más injusto ¿no? o sea cada vez los pobres son más pobres los ricos son más ricos nos parece menos importante tal como la impresión de que nos parece menos importante reflexionar sobre eso y estamos buscando unas soluciones muy complejas cuando a lo mejor sería un poco más sencillo ¿no? sería ser más generoso a lo mejor ¿no? lo que sea ayudarte a yo pienso que es muy bonito que te llegue el poema primero ¿no? para ver qué te dice pero que luego indagues para ver esa imagen por ejemplo pues que te digo yo verde que te quiero ver ¿de dónde podría venir? y eso se va a saber si conoces al poeta si conoces su entorno si conoces sus vivencias entonces sí que me gusta muchísimo todo el ensayo sobre poesía en ese sentido está ese libro que hemos hablado antes un libro de María Rosal que se llama Con voz propia que es un libro que ella hizo creo que es su tesis bueno creo no es su tesis y ella lo hizo pensando en facilitarle la lectura de poesía creo que de poesía de mujer en los institutos entonces invitó a una serie de autoras y y y les pidió que hicieran un análisis de su poesía y lo que me parece muy bonito de ese libro es que no nos dio pauta ninguna con lo cual cada poeta lo enfocó como un guiso hay de quien lo ha enfocado en plan gramatical en plan en figuras estilísticas etcétera explicador en plan ideología poética o que quería decir con esto centrándose en el sentido si ese tipo de libros son bonitos creo que si que ayudan también si que un poeta reflexione sobre su propia obra y lo comparta contigo creo que es muy bonito y muy interesante a la hora de acercarte a la poesía bueno pues entonces voy a leer el último que es una poética y dice así se llama el sueño de la luciérnaga todo lo que es oscuro lo dejas ante mí con la exigencia de que ponga palabras donde encontraste miedo desaliento tinieblas y vienes a escucharme porque el tiempo te entrega su clepsidra de plata y reposa a tu lado como un perro lamiendo tus recuerdos porque invento la lluvia para ti me pides que me adorne con extrañas imágenes y que vibre al compás de ritmos sinuosos para incendiar con versos lo que apagó la escarcha que te cuente del mar de su espalda de espuma de sus dedos de algas de su espejo de estrellas pero que no mencione los cuerpos que navegan quebrando el horizonte la sal que se amontona con la inercia de los sueños que van a la deriva que te busquen los labios del hombre que me aguarda con todas las promesas extendidas en el mapa mojado del azar pero no en su cegadora soledad pero no en su tragedia pero no en su destino cultivado en el miedo mas hoy que estoy cansada no te daré el refugio que buscas en mis líneas y hallarás la derrota recostada en mis senos hastío en cada hora que alimenta el silencio de olvidos y abandono un pequeño dolor habitando mi tiempo como un huésped incómodo y si vienes al fin no podrás guarecerte de la ira y la rabia que me asaltan en todos los caminos por donde intento huir en todas las esquinas donde voy a girar en todos los lugares que debo abandonar y si vienes al fin trae la fuerza de Thor para abrazarme